¿Cómo se ha convertido en la independencia de la independencia? La independencia de las grutas, crear la municipalización de las grutas, la municipalidad de las grutas, hoy ya lo hemos hecho, ya hoy se aprobó en segunda vuelta y muy feliz, las grutas están de fiesta y yo también, porque he sido consecuente con mi palabra, con lo que vengo diciendo. Si bien he trabajado para toda la provincia y soy legisladora de toda la provincia, me voy con un objetivo muy grande cumplido, porque fueron muchos años de chocar contra una pared y no lograr y que los proyectos murieran en la legislatura. Esto no es un capricho mío, sino un proyecto colectivo y haberlo remado hasta este lugar y haberlo podido sacar, más allá de lo que digan, más allá que digan que algunos se hayan ido contentos pensando que no era así. Hoy si ellos apelan, la justicia determinará, pero yo estoy con la convicción y la tranquilidad de haber hecho lo que le prometí a mi gente. ¿Su paso como en la legislatura, en lo personal? No, excelente, la verdad que muy agradecida a todo el personal, más allá de lo que uno hace como legislador, de las leyes, de las comisiones, sobre todo me voy muy contenta y muy agradecida a todo el personal, desde el personal administrativo, de servicios, los cafeteros, todos realmente, la gente de seguridad. Me han tratado con mucho respeto y mucho cariño, así que fue una experiencia muy, muy buena.